¡Claro que sí! ¡Acompárense! ¡Torito el Toro! ¡Saúl Benítez! ¡Más conocido como el Toro de Guerrero! ¡Claro que sí! ¡Lo saludamos! ¡A los buenos amigos! ¡Claro! ¡Allá para los papás y a los novios! ¡Claro que sí! Te vamos a agradecer por ahí al sonido Malandrín indirectamente de Tamacoro. Gracias por ahí expresando su odio. Aquí estamos muy agradecidos. ¡Saludote! ¡Sonido Malandrín! ¡El Torito! A todas las señoras bonitas ¡Con mucho respeto! ¡Saludamos a todas las bellezas! ¡Muchas tardes! ¡Saludamos! ¡Por ahí para grandes amigos! ¡Hace unos añitos de aquí saliste la señora Doña Nery! ¡Y por ahí! ¡Y a mis amistades que nos acompañan! ¡Muchas tardes! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Un saludo! ¡Muy cordial! ¡Las saludamos! ¡Ándale, pues! ¡Con todo respeto! ¡Ándale, pues! ¡Señora señor Morosa! ¡Ah, doña Sinfo! ¡La saludamos! ¡Sí, no me acordaba! ¡Ándale, pues! ¡Ándale, pues! ¡Para la mamá de mi amigo Bonnie! ¡Sí, la saludamos también! ¡Un saludo muy cordial! ¡Les paso lo mejor! ¡Para la paso hermano! ¡Ahí les quiero decir por ahí que aprovechen los temitas! ¡Claro que sí! ¡Para bailar! ¡Ya que estaremos siguiendo por ahí al punto de las ocho hermano! ¡Ya que tenemos otro compromiso! ¡Para ir a Tacancuato! ¡Claro que sí! ¡Más tarde! ¡Y pues seramos que no es temprano! ¡Ahí se aprovechen los temas! ¡Para bailar y para tomarles! ¡Ahí va un corridazo! ¡Para los compos de acá de la barra! ¡Claro que sí que lo tomen! ¡Y eso y sí! ¡Así! Aplausos Hay cosas que no se olvidan, y mientras Dios lo permita, hay que gozar de la vida. Me gusta la paranda, y me daré por mis amigos, que toque el nuevo imperio. Mis canciones, mi corrido, que me acompañe mi gente, mis hermanos y mis primos. Soy cabrón con dos culebras, cariñoso con las damas, cuyo resto en mis negocios. Y ven aquí con las armas, me hacen con papelitos, es mi prima, mi palabra. Al César lo que es el César, al hecho lo que es el hecho, y a todos los elementos. Me voy para mi ranchito, cerquita de Pulsamala, para pensar en mil cosas, y para formar el plan. Por el radio doy la clave, y que la la salga mal. Mi nombre me lo reservo, no quiero publicidad. Me tiene con dulces conversos, le reitero mi amistad. Tiene militas canciones, para un letra enamorar. ¡Hola, les puse! ¡Qué bonito corrido, claro que sí, para todos ustedes! Allá para los buenos amigos que están chupando, claro que sí. La cervejita Victoria, bien fría, cervejita Corolita. Claro que sí, ahí en la barra. Ok, tenemos por ahí un saludito, dice, salud para el toro y el becerro, de parte de su compa Jero, más o menos, claro que sí. Allá para el toro y el becerro, de parte de su compa Jero, por ahí. Aquí tenemos el primer recadito, por ahí de la tarde, claro que sí, en la segunda boda. Seguimos saludando a los esposados, claro que sí. Allá para Rafael y para Jaqueline, claro que sí. Esperemos que vivan toda una vida muy feliz, claro que sí. Le deseamos lo mejor, claro. ¡Ah, no le pongo, padrito, pues muy... Muchas felicidades a los jóvenes y esposados. Un abrazo bien fuerte para ellos. Por ahí a todos los amigos, te han gustado ya su cervecita bien fría. Dicen que el que toma corona, que hasta la mujer lo perdona. O sea, son puras mentiras, eso no se crean, de esos chismes, ¿eh? Hay que pedir permiso antes de tomar, ¿eh? Ándale, pues. Ahora, pues bien contentos aquí en esta vuelta tarde, aquí en el Salitre Guerrero. Ándale, pues. Por ahí vamos a mandar saludos para todos los perfectos, para todos ustedes. Esperando que sigan divirtiendo. Por ahí, los amigos por ahí, parece que son de Valderrama. Me suena, parece, Valderrama, las juntas, o... Por ahí conozco a muchachos de Patalón Negro, he mirado por ahí, por Valderrama, creo. Por ahí es, de Imero, de Imero, ay, hasta allá está mal saludito, ándale, pues. Por ahí le he mirado un mal puesto. Nada, no es cierto, un saludote para toda la gente bonita por allá. Todas las bellezas. Ándale, pues. Por ahí bien contentos, vamos a ver cómo estemos por ahí, hermano. Para todas las personas, prepararlo. Ahora, hermano, vamos a poner a tocar este... Un tema comandero por ahí, claro que sí, empécele, hermano, por ahí. Ándale, pues, para que se pare de bailar. A ver todas las personas, claro que sí. A ver, ¿dónde están las damas? Y los novios, a bailar, señoras. A ver, señoras de Forosa y de Guzamara, a bailar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!